Dentro de toda esta vorágine maldita de auriculares IEMs que están saliendo, hay unos de la marca Orivetti que solamente platiqué de ellos por un breve momento y suenan increíbles. Se trata de los Orivetti OD200, si alguno de ustedes lo tiene, lo compró, compártenme sus opiniones, que es lo que han podido escuchar, descubrir, disfrutar con este modelo o si en caso dado contrario no te gustaron. Vamos a dar una escuchadita. Y es que como acabamos de reseñar o de opinar o subir un video acerca de los NF Audio RA15, ando buscando auriculares dentro de la colección que tengan unas características similares. Vamos a escuchar música. Y pues la verdad lo acepto, lo acepto. Salen tantos auriculares que se te olvidan que ahí los tienes y hay algunas preciosuras que ahí las vas dejando y ahí las vas dejando. Digamos que en ese sentido entiendo por qué muchos de los compañeros que hacen también videos los venden, pues al fin de cuentas ni tiempo tienes de escucharlos todos. Ok, ya estamos escuchando música y pues siento que me gusta más este Orivetti, Orivetti OD200, me gusta más que el RA15, sin embargo el RA15 si es más neutral. Este como que le agrega un poquito más de carnita. Pero digamos que el secreto en este Orivetti es digamos que el conjunto general del sonido. Recuerda, una cosa es la calidad de sonido, la definición de sonido, lo que al fin de cuentas en general percibe uno como algo que sea mejor o que sea inferior a otra cosa y otra cosa diferente es la firma sonora. Aunque el RA15 se adapta más a mis gustos en cuanto a la firma de sonido, el Orivetti me gusta más por todo ese conjunto en general de la música y del sonido con mayor definición. Ok, bueno pues el Orivetti, el Orivetti me gusta más y yo creo que hay que hablar más de este auricular, no hay que dejarlo junto en el olvido. Ok, estamos en contacto, esto fue algo así rápido porque me llegó así como que, oye ahí tienes los Orivetti, puede que el Orivetti se parezca al RA15 y no, 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 si son diferentes. Pero bueno, seguiremos investigando.